El sindicato como representativo del Banco Popular de Comisiones lo que queremos decir es que apoyamos totalmente la huelga y básicamente, visto desde el punto de vista de nuestra propia empresa, donde más de 51 personas son de niveles altos cuando solo tenemos dos personas que son mujeres. El resto son todos hombres. Entonces, con lo cual se demuestra que hay una discriminación totalmente en nuestra propia empresa, lo que era Banco Popular. Veremos ahora, con la fusión con el Banco de Santander, si la cosa cambia o si viene igual. ¡Gracias!